Digo que el flaco Menotti para nosotros fue lo más grande que hemos tenido. Pero vos particularmente recibías de él una confianza muy particular, ¿no? Sí, siempre me dio esa confianza que un jugador tiene que tener. Y yo era en ese sentido muy aplicado. Por eso a veces cuando le digo a los chicos que lo más lindo para un jugador de fútbol es ponerse la camiseta celeste y blanca y escuchar el himno nacional antes de un partido es lo más lindo que le puede llegar a pasar a un jugador. Y yo le digo, tuve la suerte de haber jugado con grandes jugadores. Que fueron Pasarela, Alto Logallego, Filiol, Kemper, que fue una persona extraordinaria. Y lo más grande fue Diego. Diego lo tuve como compañero, estábamos en la habitación juntos y yo pude disfrutarlo. La mamá lo pude disfrutar. ¿Cómo es tu relación con él ahora? Y ahora media distante porque él está lejos, pero si lo vemos, no vemos. Incluso Claudia, la señora de Diego, o la ex mujer de Diego, es madre de una de mis hijas. Y el vasco era también de una de mis hijas. Así que sigo ligado a ella. ¿Cuál es la camiseta que te hizo reventar el pecho? La que te hizo vibrar. La selección argentina de juveniles. Esa, te digo, la mayoría de la gente me preguntan si yo tengo camiseta de todos los equipos que yo he jugado. Y la única que tengo en mi casa hoy, por hoy, es la del 71. Si, un pibe que recién vi en pie, ¿sabe quién es Juan Barba? No, 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 no.